Uno de los mayores miedos de la humanidad es la sobrepoblación y que esto provoque que se acaben los recursos, los alimentos, el agua lo que llevará a guerras e incluso al apocalipsis y al final de la humanidad Pero según nuevos estudios, todo indica que tal vez el ser humano podría extinguirse y no por haber muchos, sino porque al final ya no habrá ninguno Entre dichas investigaciones, un estudio elaborado por científicos de la Universidad Autónoma de Madrid dio como resultado que la población de nuestro planeta se estabilizará a mediados de este siglo Sí, alrededor de 2050 Esto quiere decir que nacerán igual cantidad de niños que la cantidad de personas que mueren Y a partir de ahí, la población podría empezar a disminuir De esta manera el mundo se empezará a vaciar Y por eso advierten que de forma numérica, en 2050, dejarán de nacer nuevos niños Porque los que nazcan no podrán reemplazar a las personas que fallecen Ahora bien, hacer predicciones sobre la población mundial no es un tema nada sencillo Ya que hay que tener en cuenta varios factores Como las tasas de mortalidad y las tasas de natalidad Es por eso que aunque en los últimos años, los avances médicos y el aumento de la esperanza de vida han hecho descender la mortalidad Lo cierto es que el número de nacimientos también ha descendido Y se prevé que lo siga haciendo en el futuro Aún así, vayamos mucho más allá La Organización de las Naciones Unidas cree que la situación de la población es tan difícil de calcular Que en el año 2100 es verdad que podría haber 15.800 millones de personas Pero todo indica que la cantidad sería muchísimo menor Y que solo habría 6.200 millones Una cifra incluso por debajo de los 7.700 millones que hay actualmente Otras investigaciones parecen confirmar esto Según los resultados, calculan que a partir del 2050 La población de la Tierra se estancará e incluso descenderá Y para los cálculos, ocupan datos oficiales Por ejemplo, a nivel mundial, la tasa de fertilidad ha caído más de un 40% Desde el año 1950 La tasa de fertilidad es el número medio de hijos nacidos de las mujeres durante toda su vida De esta manera queda muy claro En todo el mundo las mujeres tienen menos hijos Pero, ¿por qué es esto? Bueno, no es porque las mujeres no puedan tener más hijos Es que ya no quieren tener más hijos Además se ha comprobado que el querer tener menos hijos Tiene que ver con el desarrollo de un país Entre menos desarrollada esté una nación, las mujeres tienen más hijos Y entre más desarrollada, las mujeres tienen menos hijos Por ejemplo, la tasa de natalidad en las Filipinas es muy parecida A la que había en los años 60 en Estados Unidos Esto lleva a la conclusión clara Más desarrollo igual a menos hijos El problema según expertos está en el ritmo Y es que mientras Estados Unidos tardó 160 años de pasar de 3.7 hijos por familia A tan solo 2.7 Filipinas hizo esto mismo en tan solo 15 años Es así que el ritmo es cada vez mucho más rápido De esta manera los científicos dejan ver Tener menos hijos no es nada biológico Si no tiene que ver más con lo que quiere la mujer Y con un cambio cultural y una forma diferente de pensar Y es que en el mundo rural un niño es un activo Pero en una ciudad un niño es una carga Y ahora que todo se está volviendo ciudad Las personas ya no quieren tener más hijos Y para prueba de ello, yo solo te pregunto ¿Cuántos hijos tuvieron tus abuelas? ¿Cuántos hijos tuvo tu madre? ¿Y cuántos hijos piensas tener tú? Tal vez incluso no quieres tener ni un solo hijo Ahora que ya conoces esto, dime tú qué piensas Y es que los expertos son claros Podría quedarse el mundo vacío Y es que todo indica que en 2050 dejarán de nacer nuevos niños Ahora te pido tu apoyo Para que puedas seguir haciendo videos como este Dale un like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis Además, conoce mi canal de misterio y terror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado, es muy perturbador Archivos Miedo Ahora que ya te suscribiste Muchas gracias Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye